Arriba, arriba, por mi bandera, que el mundo sienta este grito, unidos. Arriba, arriba, por mi bandera, que viva México lindo y querido. Somos un pueblo de valientes, que no baja la frente. A la batalla vamos siempre, con México en la mente. Voy a gritar por los míos, pero los tuyos lo mismo. Arriba, arriba, por mi bandera, que el mundo sienta este grito, unidos. Arriba, arriba, por mi bandera, que viva México lindo y querido. Habla de paso a nuestra gente, yo sé que sí se puede. Saquen el rojo, blanco y verde, el tricolor presente. Voy a gritar por los míos.